Infórmate aquí con Dexter Santiago. Dos hombres a bordo de un motocicleta lo amenazaron y le robaron un celular, una pulsera de oro y unos lentes. Jon Jairo Velázquez, Popeye, ex jefe de sicarios de Pablo Escobar, fue víctima de robo en el barrio El Poblado de Medellín. En Colombia. Según medios de comunicación de Colombia, dos hombres que iban a bordo de un motocicleta amenazaron a Popeye y le robaron un celular, una pulsera de oro y unos lentes Cartier. Jon Velázquez publicó en su cuenta de Twitter que hace meses trataron de asaltarlo en circunstancias parecidas. Les tiré el carro a uno de los tipos, quedó muy mal. Esto es ilegal. Por eso no lo hago más, dijo. El ex sicario del cartel de Medellín goza de su libertad luego de haber cumplido más de 23 años de prisión por haber matado por lo menos 250 personas y organizado otras 3.000 muertes. Espero y le haya gustado el video, dale me gusta y no olvides suscribirte al canal.